hola familia regresamos con otro vídeo porque quiero contarles sobre mi próximo proyecto en upland estuve esperando el año pasado bueno este año 2023 ya casi se acaba para ver qué qué decisiones tomaba upland que las prioridades de upland para ver qué en qué negocio voy a meter al principio hace que ya un año año y medio las primeras tiendas fueron de los exploradores en la forma beta después ya otros jugadores pudieron aplicar después salieron otras meta aventuras ya sacaron las fábricas los circuitos ya hay más y más formas de sacarle ganancia al juego y por lo que vi ahorita en el momento los map assets o los adornos son los que están siendo un poquito más rentables me quería yo esperar para la salida del stem pero como sabemos los de ablan primero están sacando el los tótems para que aprendamos cómo cuidar a las cosas que tienen vida y creo que van a ser tres ciclos de un mes cada uno para poder crear el protel si verá protén que se convertirá en stem pero en fin imagino que si nos va bien para julio agosto del año que viene es cuando por fin van a sacar los las plantas los animales cualquier cosa que tengan que ver con la vida si nos va bien si no será hasta dentro de octubre del 2024 así es que aún queda mucho tiempo quiero aprender cómo es eso de los negocios sé que he hecho vídeos explicando cómo cómo es el procedimiento pero yo no me no estoy en sí bien informado cómo se trata todo esto entonces qué vamos a hacer estuve pensando y voy a abrir una fábrica en winert k aquí la estoy construyendo y hable con prospector si no lo conocen si usted en que ustedes quieren hacer diseños o quieren hacer su propia meta aventura contacten a prospector él es un buen buen diseñador ha trabajado con muchos muchos jugadores y hizo un trato con él recuerdan que hice un vídeo hace unos creo ya hace un año creo explique cómo se pueden hacer tratos entre diferentes personas cada quien tiene recursos diferentes o habilidades diferentes yo no sé diseñar entonces con si se puede decir puedo contratar los los servicios de otro jugador bueno mi mi meta con este proyecto creo que es más de una quiero como les dije aprender cómo funciona esto de las meta aventuras quiero explicarles todo el proceso para que ustedes estén bien informados pero también quiero usar esta oportunidad para poder a seguir ayudando a los miembros del barrio y más que nada a los miembros de winert k los que tengan sus domicilios aquí yo tengan casitas aquí como pueden ver tengo subido que me ganó una cajita de sparks tengo 28.59 sparks en el momento lo que quiero hacer y hable con prospector es de que me gustaría regalar la mitad de todos los adornos los map assets que que fabriquemos en esta fábrica regalarlos a miembros del barrio a miembros de winert k para que sigamos construyendo porque miren qué bonito se está viendo el barrio subí una información en el disco hace como una semana solamente quedan 650 propiedades creo por mintiar así es que aún el barrio es una buena un buen barrio para nuevos jugadores si las propiedades están entre 7 mil a 9 mil upex pero comparado con con otros barrios el barrio de winert k aún es accesible las propiedades son grandes para poder construir edificios enormes entonces es la ventaja que tenemos nosotros con otros barrios que tal vez ya estén mintiados y lamentablemente muchos jugadores nuevos que quieren entrar en sus proyectos tienen que pagar precios más altos para poder entrar a ese barrio bueno entonces la meta es hacer esta fábrica empezar a fabricar los adornos los map assets aquí voy a poner el showroom y vender la mitad de esos adornos por ganancia y la otra mitad regalarlos para eventos eso es lo que estoy haciendo en el momento familia si por ahí tienen unos sparks que no usen en por un par de horas les agradecería muchísimo si me pudieran ayudar aquí y a ponerlos cuando puedan creo que esta construcción se acabaría en 34 días si mal no recuerdo no vi bien el tiempo ya que le puse los otros puntos cero dos sparks y se verá 34 días creo después tengo que construir construir el showroom aquí una vez que se acabe la de construir la fábrica tengo que mandar mi solicitud a plan para que me dejen me abran la fábrica mandar diseños me imagino que para finales de febrero si me va bien ya tendremos estos diseños lo bueno es que tengo los suficientes parks y la fábrica es una fábrica grande que voy a poder fabricar a estos activos muy rápido pero es lo que lo que estoy pensando hacer familia hasta que se lleguen lo lo de las los activos de la vida los árboles los animales con esto nos vamos a estar entreteniendo pero más que nada para ayudar a los miembros del barrio para que decoren porque eso también ayuda con el ranking de los de los barrios y ahorita estamos creo que en el número 102 pero miren qué bonito se está viendo aquí muchos de los miembros están decorando pero en fin de lo que queremos hacer familia queremos entre todos seguir contribuyendo al crecimiento de winerka porque si se dan cuenta se acuerdan cuando empezamos hace ya casi dos años ya en febrero vamos a hacer dos años que empezamos aquí en winerka ya se está viendo en sí el ya se está viendo en sí el progreso que entre todos hemos hecho miren todas estas propiedades son fs a si son jugadores nuevos muchos de nosotros estamos buscando agentes fs a pero miren qué bonito va quedando poco a poquito el barrio aquí está la calle de la embajada así fue como le nombraron eso para los los tapetitos del chapo que les quedó muy bonito está en mucha demanda ya compré dos uno de eeuu uno de méxico pero tengo una idea que lo que quiero fabricar prospecto me está ayudando como les dije espero que esa idea que tengo valga la pena para que así podamos regalar la mitad de todos esos activos a miembros del barrio miembros de winerka para que vayamos adornando nuestros nuestras propiedades para cuando lleguen los árboles y los animalitos estemos preparados y se vea más y más bonito todo el barrio pero en fin eso es lo que voy a hacer el próximo los próximos 34 meses del próximo año lo que me quiero enfocar quiero también hacer otro vídeo para explicar tal vez como lo que lo que puede pasar en la plan las cosas que están haciendo los de ablan que a veces me preocupan a veces me pongo a pensar que si lo están haciendo bien pero también quiero hacer un vídeo así para darles a entender mi punto de vista creo que voy a esperar hasta que saquen el la hoja de trayectoria del primer trimestre para ver qué dicen pero ya nos aburro más familia muchísimas gracias ahí ya los esperamos en el barrio se necesitan ayuda o si tienen cualquier pregunta bueno familia que tengan bonito día y nos vemos después citó en el metaverso